¡Muy buenas a todos CryptoTraders! Espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy tenemos la oportunidad de invertir en una criptomoneda muy importante a través del nuevo Launchpad de BitGet. Para el que no sabe qué es, prácticamente vamos a poder conseguir una moneda a un precio más económico del que va a estar unos segunditos después. Por lo tanto, vamos a poder ganar dinero con la diferencia de precio. Se los voy a pasar a explicar muy rápido. Lo primero que tienen que hacer es venir a BitGet. Pueden hacerlo tanto desde la computadora como desde el celular. Y tienen que ir a la parte donde dice Launch Hub y dirigirse a donde dice Launchpad. Si no tenés una cuenta en BitGet, acordate que siempre abajo en la descripción y en el comentario fijado dejo un enlace donde pueden crearse la cuenta desde ahí y van a estar recibiendo beneficios como bonos para operar o descuentos de comisiones. Una vez que estamos acá, bajamos un poco y vemos que tenemos el último proyecto que es el token BWB, que es el token que está sacando BitGet pero de su billetera descentralizada. Vemos que ya estamos en la etapa donde están tomando las instantáneas, o sea, las fotos del saldo que nosotros tenemos para poder participar. Entonces, estaría muy bueno si pueden entrar lo antes posible. ¿Cómo se participa de un Launchpad? Bueno, en este caso vamos a tener que tener el token BGB, que es el token de BitGet, o USDT. Tenemos que tenerlo en la cuenta de BitGet. Nada más. Si vos ya tenías el saldo desde antes, ellos ya están tomando las instantáneas, lo toman de forma aleatoria en cualquier momento durante estos tres días, entonces capaz ya estás participando. Pero si todavía no tenés el saldo acá adentro y te están sobrando un poco de dinero por algún lado que estás sin trabajar o nada, capaz te conviene mandarlo por acá, que no te lleva nada de tiempo y el costo es muy bajo y seguramente puedas comprar un poco de tokens. Entonces, simplemente teniendo USDT o BGB acá adentro, nos van a decir cuánto podemos comprar. Obviamente, si tenemos más dinero acá adentro, nos van a permitir comprar más monedas. Ahora, ¿cuándo vamos a saber recién cuánto vamos a poder comprar? Bueno, eso se va a saber luego del periodo de tres días. Porque a todas las personas que les hayan permitido comprar estos tokens, no significa que lo vayan a bloquear para hacerlo. Luego de este periodo de tres días, va a haber que bloquear la cantidad que te hayan permitido comprar para que se pueda intercambiar por el token nuevo. Miren, vamos a ir a ver los detalles para entenderlo mejor. Si vamos hasta abajo de todo, vemos que hay un periodo de cálculo de holding, que va del 1 de junio al 4 de junio. Ahí es donde están tomando las fotos y si tenemos 1.000 dólares, 10.000 dólares o lo que tengamos, ellos nos van a tomar eso en cuenta para ver cuánto podemos comprar. Obviamente, eso se va a dividir entre todo el capital que tenga la gente. Porque solamente hay una cantidad limitada de 10 millones de tokens para repartir entre todos los que participen. Después del 4 al 6 de junio, son dos días de asignación donde vamos a poder bloquear lo que ellos nos hayan permitido. Por ejemplo, vos tenías 1.000 dólares y te permiten comprar 3 dólares del token. Bueno, esos 3 dólares asignarlos para que te compren los BWB. Y los resultados van a estar el 6 de junio. Apenas tienen los resultados, te dan la distribución del token BWB durante esas 4 horitas y automáticamente se hace el lanzamiento de trading en spot donde vas a poder intercambiarlo por USDT. Le dimos donde dice participa ahora para que vean más a detalle algo. Por ejemplo, el precio de liquidación va a ser un token BWB por 0.15 USDT. Ese es el precio que a vos te van a tomar. Si te permiten comprar 3 dólares, por ejemplo, lo vas a dividir por 0.15 y vas a estar recibiendo 20 tokens BWB. Ahora, ¿cuánto puede llegar a valer ese token? Bueno, los más conservadores dicen que puede llegar a valer 50 centavos. Después hasta 1 dólar se estiran. Y hay algunos casos donde le tienen muchísima fe que se habla de que puede llegar a 3, 4, 5 dólares. Ese sería un caso ideal donde haríamos mucho dinero. Ahora, en este caso, donde solo te dejaron comprar 20 tokens BWB, si lo multiplicáramos por 1 dólar estarías ganando 20 dólares y a vos te costó solamente 3. Le sacarías 17 de ganancia. Es un ejemplo. Ustedes tienen que ver cuánto les van a dejar comprar. Va a depender mucho de cuánto USDT o BGB tengan dentro de la cuenta. Recuerden que el listado del token va a ser el 6 de junio de 2024 a las 12 UTC. Que en horario de Argentina son las 9 de la mañana del 6 de junio. Pero fíjense qué horario es en su país. Y para los usuarios nuevos, te vas a crear una cuenta en BitGet para participar de esto. Te aconsejo que utilices esta promoción que también va a estar abajo en la descripción. Donde por completar tu primera transacción en Spot vas a obtener un regalo de 10 tokens BWB. Que como ya dijimos pueden ser 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Todavía no se sabe. Pero lo único que tienen que hacer es entrar al enlace, darle click donde dice registrarse ahora y después simplemente darle a donde dice tradiar y operar por lo menos más de un dólar y listo. Prácticamente no hay gasto y te vas a estar llevando esos 10 tokens. Bueno, lo estamos esperando fuerte. Si vos estabas haciendo los puntos de la BitGet Wallet te aconsejo que vayas al Telerand porque ahí estamos actualizando la información todo el tiempo. Ya se puede pedir el predepósito para que te lleguen acá los tokens. Apenas se puede hacer el cambio y los puedas vender de una manera más cómoda sin pagar una transacción ni nada. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que tienen todos los enlaces abajo en la descripción. Y no se olviden de dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subo contenido nuevo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego CryptoTrader.